matiz 2015 falta de problema con falta de potencia se queda completamente sin potencia y un problema en el motor limpio para brisas pues aquí estamos en el taller y vamos a agarrar por favor vamos a después de afilar nuestras brocas que es importante tener las brocas bien afiladas vamos a corregir un problemita muy frecuente muy muy frecuente y que quédese con nosotros en este vídeo y qué es lo que pasa esto es un sistema de limpiador para brisas de matiz independientemente del coche que sea presentan a veces este tipo de problemas a ver nos enfocamos acá resulta que esta biela este brazo impulsa hasta el de acá vamos a abrir la toma en que está rotito pues debiéramos de reemplazar el bracito que podemos hacer pues varias de las ideas es un cincho un alambre etcétera 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 y si podemos hacer inclusive una perforación o dos perforaciones acá y pasar un alambre y amarrarlo pero vamos a hacer un barreno y vamos a ponerle un tornillo en el centro para evitar que sirva de tope esto funciona bien el problema es que se sale se sale porque esto se venció ahora estas bielas por sí solas hay que mandarlas a pedir o no les venden o tomarla de un de un motor este quemado desechado o de jonca pero pues está bien todo el problema es esto nada más así que vamos a pasar a usar una broca delgada para hacerlo una perforación en el centro y proceder a poner un tornillo 11 como va a quedar ya bueno pues ahí hicimos la perforación esa me la broquita la broca broca la broca la broca aquí está la broca tiene la medida de la broca es no sé pero es una bien delgadita no será no dice no dice bueno es el huequito que hicimos ahí está sí y así mismo perforamos acá que vamos a hacer ahorita bueno acuérdense un dato muy importante es que el hueco tiene que ser de menor diámetro que lo que va a enroscar así que vamos a meter rosca si es muy grueso vamos a tener que que bajar a una pija un poquito más delgada y para que nos sirva de tal modo que nos sirva de tope la intención es que la pija quede en medio sí y sirva de tope sí que se ancle acá impida que salga le podemos poner una arandelita plana en la parte de arriba para que impide impedir que salga así que ahorita vamos a hacer la rosca de aquí si montemos machuelo tendríamos que meter un tornillo o sea rosca fino los que están a la rosca milimétrica pero un machuelo así de delgado no tengo así que ahorita voy a ver este a meter este una pija para hacerle cuerda que nos va a quedar así nos va a quedar no la vamos a apretar nos va a quedar así flojita la pija aquí está la medida que le pusimos bien usamos primero una más larga para darle cuerda de ese mismo diámetro es de un octavo la pija jose el grosor esta le hicimos la cuerda con uno más largo aquí está y luego le pusimos esta esta ahí está ahí ahí está y finalmente queda así que lo único que va a funcionar es una retenida porque realmente la biela aquí no tiene problema lo que pasa es que la orilla con lo que se retiene ya pasó a perder y se sale y de este modo solucionamos el problema y aquí así lo vamos a poner a trabajar nada más para evitar que se esté cayendo la biela bueno y adicionalmente le vamos a dar mantenimiento vamos a lavar toda la cañuela toda la cañuela porque porque luego se almacena la basura y se tapan los desagües y se mete el agua al habitáculo a la cabina y adentro así que vamos a limpiar todo esto y este y seguimos también con el tema de los inyectores ya los armamos ya están armados y vamos a limpiar la presión los inyectores con este líquido vamos a meter ahí para limpiar los inyectores que vamos a poner una presión aproximadamente de 45 50 libras pero si quiero limpiar tengo que limpiar entre 1500 y 2000 rpm y le subo la presión hasta 60 pci pesos para que el inyector este bote basura interna se destape limpie y queme mejor que fueron sus síntomas pérdida pérdida completamente de de potencia no desarrollaba absolutamente nada que fue lo que ocurrió filtro de agua filtro de aire tapado con agua a decir de los muchachos que es como un tapabocas que cuando también sudado no puedes ni respirar pasa lo mismo este humedad en la línea de los inyectores ya revisamos el filtro de gasolina ya checamos también el agua del tanque hay que hacerlo y ahorita vamos a limpiar con el presurizado ya esperamos que esto sea la fase final para que recupere la potencia este este vehículo lo que absorbió agua y más que nada estaba muy húmedo esta parte va tapado y vamos a ver qué tal como ya se siente el motor con potencia bueno le explicaba ya miguel estamos llegando y chécale a darle por favor que maneje está checando miguel los datos y esté a ver si tenemos código de falla y le explicaba miguel si tenemos todo bien el embrague en la presión de gasolina el caudal una buena bomba de combustible tenemos que tomar en cuenta también el principio de combustión un motor para que tenga fuerza tiene que tener también una buena compresión bueno entonces este al ser tiene que tener también buena compresión de la buena compresión tenemos que tener buen fluido de aire y el principio de combustión es el material que se va a algo que va a quemar aire el combustible y este lo que va a incendiar bueno en este caso teníamos tapado la absorción de aire acuérdense que es un motor por absorción natural porque lo teníamos tapado porque el filtro de aire estaba muy húmedo luego necesitamos la dosificación de gasolina aquí entran dos aspectos tenemos que monitorear la señal del ckp que debe ser de 5.7 en corriente alterna este ckp si ahorita vamos subiendo el cero y ya el motor aceleró y el motor desarrolla este ckp está ligeramente bajo está produciendo 4.8 4.9 no podemos hacer nada ahí sino cambiar el sensor del ckp ya va a pedir un cambio a veces a lo que yo le llamo cuando envejecen los sensores porque dejan de producir su señal adecuada ya tiene que será como 18 20 años trabajando en este vehículo entonces este si todo eso está bien entonces nosotros debemos de checar también si todo eso me refiero al embrague a la presión de gasolina a una buena señal del ckp a un buen caudal de gasolina entonces este un escape destapado debemos de tener un motor que nos produzca potencia aunque vamos a checar este sensor ckp es aquí perdón este que debemos de tener arriba este de 2000 de resistencia este es un sensor tipo en ntc de coeficiente negativo es un termistor entonces en la pantalla de datos indica menos 40 grados estamos siempre en el matiz este es el segundo día nos llamaron y nos dijeron que después de avanzar un tramo fallaba está vamos a checar multímetro ese multímetro multímetro está bien aquí está cambio la selección por favor vamos a ver quiero cambiar 2000 0 resistencia 200 0 resistencia vamos a ver aquí prueba de diodo continuidad ahí está esto es lo que marca pero lo ponemos en resistencia ahí está viene y se va no sirve el sensor por eso estamos teniendo una lo he visto este una lectura de menos 40 grados y cuando conectamos el switch cuando llegué y conecté el switch escuché que el sensor el motor vendió prendió y apagó y este y está frío el vehículo entonces el asunto es que en los datos nos está indicando que está en menos 40 grados un caso en de extremo envejecimiento de hecho es el original aquí se ve es japonés sí pero pues ya se echó a perder vamos a cambiarlo y vamos a corregir esa falla y este y el asunto con el ckp este está tremendo el solo y donde estamos ahí este es que estaba ahorita lo checamos estaba produciendo 9 en corriente alterna debe tener un valor aproximadamente entre 5.5 5.7 de corriente alterna vamos también a checar ahí está ahí está empezó a fallar efectivamente ahí está ahí está ahí está ahí está 5 6 empieza a bajar empieza a bajar ahora vamos a desconectar el sensor este mira desconecta este se conecta el sensor de oxígeno que nos indica que está fallando vamos a conectarlo a ver qué pasa mira se corrigió qué hicimos lo desconectamos desconectamos ahorita este ingrato 13 pincel corte cortales y ahorita ya nos trasladamos de donde estábamos ya llegamos a taller y viene con el sensor de oxígeno desconectado que está pasando bueno la lectura en el ckp nos está engañando o nos está indicando este lecturas erróneas pero el código de sensor de oxígeno no se quita entonces recordemos que el código el sensor de oxígeno son dos elementos en uno el sensor de oxígeno de circonia y un precalentador que tiene los ubicamos conociendo la configuración del cable en este caso son blancos estos dos son del heater y aquí uno de estos es señal y otro es tierra normalmente el negro es señal qué ocurre ese coche después de un determinado tiempo y esto empezó a pasar a raíz que se mojó el coche coincidencia puede ser pero avanza y pierde potencia ayer lo salimos a probar jaló bastante bien hoy lo fui a buscar estaba lento cambiamos el sensor ST pero ahorita que estamos probando viendo que el sensor de ckp me avienta 9 bca me avienta 4.5 vemos esa variante pues estábamos decididos a cambiarlos pero me doy cuenta que el código del sensor de oxígeno no se borra los sensores de oxígeno por hoy sí que por experiencia tienen a tener corto interno te tienen que cambiar cada determinado kilometraje y es cada 30 mil se deben de cambiar casi nadie o nadie los cambia en ese kilometraje ¿por qué saben de cambiar? para prevenir precisamente un cortocircuito en el elemento del precalentador o el heater aquí afectaría directamente a la PCM entonces ¿qué es lo que tiene? y ahorita que lo desconecté bueno tiene un corto que el corto puede tener diferentes etapas de degradación es difícil saber en qué etapa está pero por lo que entiendo cuando después de un momento que agarra que empieza el precalentador a trabajar cuando calienta entra en corto y afecta las funciones de la computadora y el motor hasta falla como que estuviera fallando el cilindro desconecté esto y el sensor de oxígeno del banco 1 y venimos completamente normal entonces vamos a proceder a cambiarlo porque hay un cortocircuito interno ahí no podemos hacer nada más que reemplazarlo podamos encontrar esta falla lo que hicimos o lo que hice es cambiar los sensores esto solamente lo estoy haciendo para hacer la comprobación y ya prendió dos veces el motoventilador se mantiene estable entre 4.80 4.9 la corriente del sensor CKP y ya dejó de fallar entonces vamos a salir a comprobarlo ahora esto solamente lo estoy haciendo para comprobar esto quiere decir que tenemos un problema en el sensor de oxígeno banco 1 está en corto el elemento del precalentador terminamos y aquí estamos viendo ya el ciclado del sensor vemos que no tenemos cambio en el motor y el asunto era que estaba en corto el sensor de oxígeno no cambiamos el sensor CKP vuelvo a repetir está baja su producción de señal pero está funcionando no ese es el problema el problema está en el corto en el precalentador o el elemento heater del sensor de oxígeno ahí ya estaba el problema estamos verificando que prenda vamos a esperar que prenda el motoventilador ya lo salimos a probar haciendo un intercambio de sensores devolvimos ya su sensor el de la parte de abajo lo devolvimos a su posición original para que funcione otra vez de manera normal y ya vemos que de entrada vamos a línea de datos y ya se quitó el código de falla pero un solo código de falla presente referente al sensor de oxígeno número 1 así que bueno ya solucionamos este problema con reemplazando el sensor de oxígeno le comentamos nosotros al cliente y para fines de este video les hago la aclaración que lo mejor es cambiar los dos sensores de oxígeno para que no lleguen a tener un problema por un precalentador en corto y se les vaya a quemar la computadora la misma observación ya se la hicimos al cliente la misma observación ya se la hicimos a ver ok ok no 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 Gracias.